Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer una copia de seguridad de nuestra configuración de MSI Afterburner. Bien, ¿en qué nos puede beneficiar hacer una copia de seguridad de MSI Afterburner? Imaginemos por un momento que tenemos un perfil con el perfil por defecto, lo tenemos un perfil con un perfil de undervolt y un perfil con overclock. Y luego en la parte de monitorización la tenemos bien currada con nuestros apartaditos, una parte para la gráfica con el uso, la temperatura, la memoria, otra parte para el procesador con la frecuencia, la temperatura, luego una parte para la RAM y los FPS, luego una grafiquita, bueno, ya os imagináis, ¿no? Luego aparte también tenemos una curva de ventilación para el ventilador o los ventiladores de la tarjeta gráfica. Imaginemos que vamos a formatear, ¿vale? Voy a bajar un poquito de volumen del micrófono que estoy viéndole ahí sufriendo, ¿vale? Imaginemos que vamos a formatear. Bien, los ajustes de MSI Afterburner se guardan en el disco donde te hemos instalado el sistema. Si formateamos el sistema, perdemos la configuración de MSI Afterburner. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una copia de seguridad, vamos a desinstalar el programa simulando que hemos formateado el sistema y vamos a restaurar la copia de seguridad. Vais a ver que se tarda en hacer muy poquito, ¿vale? Y que es muy fácil de hacer. Permitidme un segundito preparar todo, ¿vale? Y como digo, esto os va a ahorrar mucho tiempo, ¿vale? Esto lo llevo haciendo ya pues unas cuantas veces, desde que me dio pereza básicamente formatear el sistema por el MSI Afterburner. O mejor dicho, que formatear el sistema me conllevaba también configurar el MSI Afterburner y era un tiempo valioso que perdía, ¿vale? Entonces, aquí tenéis mi escritorio, ¿vale? Y tengo aquí el MSI Afterburner, ¿vale? Como podéis ver, tengo un perfil default y un perfil con overclock, perdón, con undervolt y overclock, ¿vale? Las dos cosas al mismo tipo. Luego aparte tengo aquí la configuración pues de iniciar con Windows, iniciar minimizado, Tengo una curva de ventilación, tengo configurada la monitorización como a mí me gusta, ¿vale? Esto ya sabéis que es cuestión de gustos. Tengo configurado luego también pues una interfaz por defecto, que no es la que viene por defecto en el sistema, tengo puesta otra. Vale, que para mí es mi favorita, esto ya sabéis que es cuestión de gustos y demás. Vale, ¿qué pasa si yo, como digo, elimino el programa, lo desinstalo o formateo el sistema? Pues básicamente pierdo esa configuración y me tocaría configurarlo todo por defecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crearnos una carpeta, en este caso en el escritorio. Vamos a llamar Backup After Barrier, ¿vale? La podéis llamar como queráis, ¿vale? ¿Y qué vamos a meter aquí dentro? Bueno, pues vamos a meter el contenido de la carpeta que se encuentra en C, archivos de programa X86, MSI Afterburner, ¿vale? Vamos a buscarlo por aquí, a ver si lo veo. Aquí está, MSI Afterburner y Profiles. Y aquí tenemos la configuración de MSI Afterburner. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar todos, los seleccionamos todos, clic derecho, copiar. Y los pegamos en la carpeta que hemos creado anteriormente, ¿vale? Ahora tendríamos que hacer una copia externa de esta carpeta, ¿vale? En un disco duro, en un pendrive o donde hagáis vosotros las copias de seguridad. Yo en mi caso lo podría dejar aquí en el escritorio porque tengo tres unidades, ¿vale? Tengo tres unidades y básicamente los datos, pues lo tengo en el disco duro de datos. Si yo formato el sistema, solo tengo que borrar el contenido de este disco duro, ¿vale? De este SSD, mejor dicho. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a desinstalar el MSI Afterburner, ¿vale? Yo voy a hacerlo desde aquí. ¿Vale? Lo podéis borrar como queráis. Podéis borrarlo desde aquí. Podéis borrarlo desde el panel de control como yo voy a hacer. Como queráis, ¿vale? Desinstalar. Y sí. ¿Vale? Le voy a desinstalar, dice que está activo. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar ya el CAM también de paso. Vale, desinstalar. Ahí está. Le digo que sí. Dice, ¿qué quieres conservar tu configuración de MSI Afterburner? Le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque vamos a simular que hemos formateado el sistema. Le digo que no. Y esto me va a borrar todo. Ahora lo vamos a revisar que me va a borrar todo. ¿Vale? Volvemos a C. X86. MSI Afterburner. Ya no está aquí. Ahora sí que yo esté ciego y no lo vea. Ya no está aquí. ¿Vale? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a descargar MSI Afterburner. ¿Vale? ¿De dónde lo suelo descargar yo? Que me lo habéis preguntado en todos los vídeos, en casi todos los vídeos, que trato, o que hablo, mejor dicho, de este programa. Yo no lo descargo de la oficial, yo lo descargo siempre de Guru 3D. ¿Por qué? Porque sale aquí antes la versión más actual y estable, que en la página de MSI. ¿Vale? Entonces aquí tenéis la estable y la beta. Y siempre a la estable. Sobre todo con estos programas que hacen Overclock, que hacen Underbolt y demás. ¿Vale? Entonces esperamos un poquito. Ahí ya lo tengo descargado. Voy a abrir un segundo la carpeta de descargas, porque ya la he abierto antes. Tengo ahí una cosilla para un vídeo futuro. Y no quiero spoilearos, ¿vale? Así que ya me habrá tocado antes censurar. ¿Vale? Un segundito. Esto lo puedo borrar. ¿Vale? Bien. Me gusta hacer así básicamente los vídeos, así sin tanta edición. Porque me da como una sección más de cercanía, ¿no? ¿Vale? He descomprimido básicamente el zip. Nos sale una carpeta y un ejecutable. La carpeta la podemos borrar. Nos quedamos solo con el ejecutable. Doble clic. Vuelve ahí la señal. Le damos OK. Le damos en siguiente. Acepto. Siguiente. Siguiente. Instalar. ¿Vale? Vamos a esperar a que termine esto. Tarda un poquito. Y como voy diciendo, me gusta hacer los vídeos desde esta perspectiva, ¿no? Más cercana. No tanta edición y demás. Bien. ¿Por qué llevo tiempo sin subir vídeo? Básicamente, tengo unos vídeos para hacer. Básicamente, tengo unos vídeos para hacer. Puntuales que la gente pues no va a ver porque si de, anda, a ver cómo se hace esto, ¿vale? En cambio, este vídeo sí que lo veo, el que estamos haciendo ahora, sí que es más factible que lo vea más gente y que sea más útil a la mayoría, ¿vale? Igualmente, ya traeré más vídeos. Luego, iba a haber hecho vídeos de New World, no del gameplay como tal, sino de configuraciones. Pero no lo he hecho porque el juego no estaba muy bien optimizado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser ejecutar MSI Afterburner, ¿vale? Y vemos que la configuración no es la que yo tenía, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me voy a configuración, me voy a monitorización, no es lo que yo tenía configurado. ¿Qué vamos a hacer ahora para restaurar la copia? Cerramos el MSI Afterburner, ¿vale? Nos dirigimos a la carpeta de instalación, que ya lo hemos visto hoy ya tres veces. Archivos de programa x86, MSI Afterburner. Se me traba la lengua, ¿eh? Afterburner, se me traba ahí un poco. Profiles y vamos a borrar todo lo que esté en esta carpeta, ¿vale? Borramos todo. Y ahora lo que hacemos es pasar el contenido de la copia de seguridad a esta carpeta. ¿Vale? Cerramos ambas carpetas. Y ejecuto de nuevo el programa. Como podéis ver, abajo a la derecha ya me van a salir las temperaturas, tanto del procesador como de la gráfica. Y si lo abrimos, mantengo la configuración que yo tenía antes, ¿vale? Tanto el perfil 1 con el perfil por defecto, como el perfil 2 con el underbolt. ¿Vale? También mantengo... Uy va, le acabo ahí. ¿Vale? He tocado aquí los ventiladores sin querer. Un segundito. Ahí está. ¿Vale? También mantengo... Joder, perdón. Paso aquí... Tonto. ¿Vale? Ahora. ¿Vale? Que se me ha ido la cabeza. También mantengo estas dos opciones que por defecto no están activadas. Mantengo mi curva de ventilación. Mantengo todas mis opciones de monitorización. Y como podéis ver, también mantengo la interfaz que tengo yo elegida. ¿Vale? Así que esta sería la forma de hacer una copia de seguridad de vuestros ajustes de MSI Afterburner. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Esto lo configuráis una vez. Hacéis la copia y os olvidáis. ¿Vale? Vamos, yo no conozco a nadie que esté tocando todo el día el MSI Afterburner. ¿Vale? Yo sí que lo puedo estar haciendo. O lo podéis hacer vosotros. Ya un caso puntual de... A ver un momento... En la RAM. Pues la activa sí ya está. Pero yo siempre suelo tener una configuración fija. ¿Vale? Esto es una cosa que se suele tocar una vez. Y esta se suele tocar en momentos puntuales para ver una cosa en concreto en un momento. Pero... Pero ya está. ¿Vale? Entonces, lo dicho. ¿Un vídeo cortito? ¿Cuánto ha durado? 11 minutos. Bueno, cortito. Espero que os haya sido de utilidad. Espero traeros vídeos más a menudo. Y sobre todo eso. Si no traigo vídeos... O es porque estoy ocupado. O es porque no tengo un contenido... Interesante... Que traeros. ¿Vale? Interesante... Que traeros a los suscriptores. A un porcentaje alto de suscriptores. ¿Vale? Me gusta traer los vídeos como el último que os traje. Que es arreglando un error de XAMPP. Pero es eso. A lo mejor lo va a ver un 1% de todos los suscriptores. O un contenido... O un público en general. ¿Vale? Entonces, me gusta traerlo más vídeos que os vaya a valer. O a servir a un número alto de personas. Lo dicho. Que al final me acabo rayando. Como siempre al final de los vídeos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.